ok chicas vamos a empezar a preparar nuestro arroz con leche y nuestra mazamorra morada vamos a partir primero con la mazamorra morada tenemos lo que viene siendo la chicha morada el enlace a la receta de la chicha morada la van a encontrar en la cajita de descripción así que se las dejo en la parte de abajo y para la mazamorra morada vamos a necesitar cuatro tazas de chicha morada vamos a necesitar piña picada en este momento no tengo piña fresca así que voy a estar usando de estas que ya vienen enlatadas y ya vienen picadas también vamos a necesitar aproximadamente dos cucharadas de chuño el chuño es harina de papa así que estos dos ingredientes son para nuestra mazamorra morada yo la voy a poner ahorita a calentar y para nuestro arroz con leche el día de hoy vamos a necesitar clavo de olor aproximadamente unos tres voy a estar usando leche de coco si ustedes no pueden tomar leche de vaca usan su leche de coco yo creo que voy a estar usando mitad mitad leche de coco y leche de vaca vamos a necesitar una taza de azúcar blanca a mí me gusta ponerle coco rallado así que yo le voy a poner poquito rallado voy a ponerle también canela molida y por supuesto vamos a necesitar arroz yo estoy usando este arroz que es para hacer sushi porque estoy usando este arroz que es para hacer sushi porque es un arroz de grano corto y contiene bastante almidón y lo va a hacer este va a hacer que el arroz con leche sea mucho más rico mucho más cremoso por el almidón que va a ir soltando este arrocito de aquí así que arroz para sushi aproximadamente una tacita ok vamos a empezar bien empezamos entonces tengo aquí mi lata de leche de coco vamos a vaciarla completamente en nuestra ollita y le voy a agregar la mitad de esta lata de leche de coco le voy a agregar este leche ya sea evaporada o leche entera en este caso voy a estar usando esta leche de aquí cualquier leche que ustedes tengan cualquier leche entera y vamos a agregarle la mitad ahí está la mitad muy bien y ahora sí lo que vamos a hacer es perfumar nuestra leche como lo vamos a perfumar le vamos a poner el clavo de olor y también le vamos a agregar canela voy a romper esta canela y ella le prendí el fuego a esta no todavía no entendido vamos a prenderse no esto lo vamos a dejar al que esté a punto de ebullición para que la canela y el clavo de olor empiecen a botar todos sus aromas vamos a pasar con nuestra mazamorra morada para esta mazamorra morada vamos a necesitar como les dije leche la chicha morada le acabo de poner siete guindones secos también le vamos a poner la piña la piña la piña la piña la vamos a abrir ahorita ok chicas ya acabo de abrir lo que viene siendo la piña le voy a agregar un poquito del jugo de piña a nuestra chicha morada vamos a reservar la piña y qué es lo que vamos a hacer ahorita voy a agarrar un cuarto de taza de agua o también pueden agarrar un cuarto de taza de la chicha morada y vamos a agregarle dos cucharadas de junio y dos cucharadas vamos a poner una y dos no vamos a disolver bien y en mi chicha mientras que se va disolviendo creo que no le puse azúcar voy a probar no este no tiene azúcar le voy a agregar azúcar vamos a moverla le echa por aquí todavía le falta que tome más calorcito vamos a tapar la media taparla porque si no la leche se va a resbalzar y una vez que estén los dos en un punto de ebullición vamos a seguir chicas miren también le agregué cáscara de limón verde que ahí lo vamos a dejar que siga calentando aquí estamos con lo que viene siendo la chicha morada tiene lo que se viene siendo los guindones tiene el azúcar y estamos esperando a que esto caliente un poquito más para poder agregarle el chuño esto si lo voy a dejar es pero voy a esperar a que se ya que hierva un poquito para que la canelita suelte todos 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 tus aromas yo creo que aquí ya le podemos agregar lo que viene siendo el suño vamos a pasar a mover de nuevo el suño ok ahí está se la vamos a ir agregando y qué es lo que voy a hacer voy a agarrar mi batidor citó de mano y la voy a ir moviendo vamos a ver qué consistencia va agarrando a ver si necesita más suño o si con el que le hemos puesto de repente ya nos queda perfecta ahí yo ya voy sintiendo que va espesando eso sí no lo pueden dejar de mover porque si no se les hace pelotitas que tenemos que estarlo moviendo y moviendo y moviendo a mí me parece que le voy a tener que agregar una cucharada más de maicena vamos a poner una cucharada de maicena por dos de agua ok vamos a agregar de a pocos primero una parte revolver vigorosamente hasta que encontremos la consistencia deseada de nuestra mazamorra tenemos la consistencia que estábamos buscando que es lo que vamos a hacer vamos a agregarle la piña toda la lata de piña de esta manera voy a retirar mi batidor y voy a usar mi cuchara de palo para revolver muy bien mi mazamorra y nuestra mazamorra morada ya está hecha que es lo que voy a hacer voy a usar el limón que le rayé la cáscara de naranja bueno le vamos a agregar un chorrito de jugo de limón apagamos y vamos a revolver revolvemos y ahí quedó nuestra deliciosa mazamorra morada ahora sí vámonos por el arroz con leche ahí ya vemos que la leche está a punto de hervir vamos a darle unas vueltecillas que es lo que voy a hacer le voy a agregar azúcar le voy a agregar mi coco perdón mi arroz este es el arroz del sushi una tacita y lo vamos a revolver vamos a esperar a que nuestro arroz se cocine ahí está vamos a dejar que se cocine nuestro arrocito y luego regresamos ok chicas miren ya está hirviendo nuestro arrocito vamos a darle una movidita mientras que está cocinando le vamos a agregar lo que viene siendo el coco rallado que tengo un poquito de coco rallado a mí me encanta el coco esto es totalmente opcional así es como a mí me gusta si ustedes no les gusta el coco omiten el coco pero a mí sí me gusta este es un poquito seco sin azúcar que lo vamos a dejar ahí que se cocine con el arroz para que también aporte el saborcito del coco ok chicas miren aquí ya pasaron unos 20 minutos de que se está cocinando el arrocito si ustedes pudieran oler este arroz con leche huele espectacular miren así que voy a estar usando mi esencia de vainilla tradicional la negrita que es la que venden en Perú y le voy a agregar un chorrito ahí está esta esencia de vainilla huele súper rica ahí estamos ok chicas ya pasaron 5 minutillos vamos a revolver aquí nuestro arrocito que ya está tomando punto ese punto cremosito que a todos nos gusta y en estos momentos que lo que vamos a hacer vamos a agregarle una cucharada de mantequilla a ver si si quiere caer vamos a sacarla con las manos ahí está ok una cucharadita de mantequilla vamos a apagar y que simplemente con el calor se disuelva la mantequillita esta es una mantequilla sin sal vamos a revolverla y ahora si chicas vamos a pasar a servir este delicioso combinado de arroz con leche con nuestra deliciosa mazamorra morada y chicas miren aquí ya está el famoso combinado el arroz con leche con nuestra mazamorra morada súper deliciosa yo le voy a poner encima un poquito de canela molida al mío a mi esposo no le gusta mucho la canela molida pero a mí si así que le voy a poner ahí y chicas ahí está espero que disfruten mucho la receta del día de hoy que la hagan que la prueben que realmente está súper 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 divina me encanta y nada nos vemos hasta otra receta chao 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 chao